One Piece capítulo 1125 ¿Era necesario fallecer? Donde en la portada nos muestran la reconstrucción del castillo de Oden y nos dicen que había desaparecido el líder Minamoto. El capítulo comienza con los barcos de los marines en frente de Egghead, donde estos dicen Los Seraphim deben abordar el barco una vez estén cargados, lo mismo con los monstruos marinos y los PX-3. Y desde uno de los barcos se escuchaba ¡Ah, Luchi, Kaku-san! Y uno de los miembros del CP0 le pregunta ¿Eh? ¿Dónde está Stassi? Y Luchi responde Terminé con ella. Y todos claros se quedan ¿Eh? Nos muestran otro barco donde desde este se escuchaba Bien, lo que teníamos que obtener al final lo conseguimos. Nos muestran a Saturno y este dice York, pan récords y la planta de energía. Con eso podemos producir más Mother Flame. Por ahora, con eso ya estamos bien. Pero, a lo que los marines le dicen ¡Disculpe! Los nueve vicealmirantes aquí presentes nos disculpamos porque a pesar de haber utilizado una Buster Call no fuimos capaces de evitar que escaparan los Mugiwaras y Jewel y Bonnie. Le sugerimos que vayamos a Elbaf a capturarlos. A lo que Saturno les responde No iremos a Elbaf. Si hay algo a lo que podemos llamar un fallo grave es la transmisión de Vegapunk. Ha sido algo que jamás esperé que iba a pasar. Y mientras nos muestran a los marines Saturno seguía diciendo No pudimos detenerlo. También ayudó a los piratas a escapar. Ese gigante de acero. Vaya ironía. Nos muestran en el pasado, hace 200 años como el robot atacaba a Marie Joyce y la gente de allí le decía ¡Pero Satan 6! ¡Han ordenado que sea destruido! Y este en el flashback le respondió Debemos salvarlo e investigarlo. Represente el futuro y algún día les será de utilidad al poder militar. Y los científicos de la época le contestan ¡Gracias! ¡A nosotros también nos interesaba mucho! Volvemos al presente y vemos como Saturno decía ¡200 años han pasado sin que se mueva! Si se ha movido ahora claramente fue para proteger a Mugiwara no Luffy. Aparece Doberman y este le pregunta a Saturno Oiga, como militar del servicio del gobierno quisiera saber si ha llamado grave fallo a permitir el mensaje del viejo Punk. ¿Significa entonces que eso que dijo era verdad? Y Saturno se lo queda mirando fijamente y lo ataca sin piedad a lo que los marines empiezan a gritar ¡Vice Almirante Doberman! ¡Despierten al servicio médico! ¡Vice Almirante! Nos muestran como en Egghead estaba saliendo un vapor y dentro del laboratorio York se preguntaba ¿Qué es esto? ¿Shimagumo? ¡Esto es malo! ¡Las Shimagumo están creciendo! Y esta se pregunta si el Kumofuto que es lo que crea las nubes se había salido de control. Se pone muy nerviosa agarra un arma y dice ¡Pero Edison no había fallecido en el Fabio Face! Y nos muestran como al parecer este dice ¡Vaya! ¡Lo ha descubierto! York se lamenta gritando que le había engañado y vemos como parte del huevo de Egghead se iba volando hacia el cielo. Todo esto mientras nos dicen ¡Punk Records ha sido tomado! Pero cambiamos de escena y nos muestran Tierra Santa en Marie Joyce donde se escucha desde el castillo. ¿Qué ha sucedido? ¿Será cierto todo lo que ha dicho Vegapunk? ¿Dónde está Akainu? Debe hacerse responsable del incidente de Kuma. Y nos muestran a un Tenryubito decir ¡Aunque el mundo se hunda en el mar! ¡Esta Tierra Santa no tiene nada que ver con eso! Nos muestran otro lado del castillo donde se escuchaba ¡No hay suficiente comida! Y vemos a otro Tenryubito que le dice a su chef ¡Oye! ¡Te pedí carne de res! ¿Por qué me das esto? ¡Esto es pescado! A lo que el cocinero le responde ¡Lo siento mucho! Pero mi despensa se estaba terminando! A lo que el Tenryubito muy enfadado agarra un arma y le dice ¡Esta es la primera vez que experimento tal humillación! Y le termina disparando Nos muestran a otros dragones celestiales y estos dicen ¡Hay escasez de alimentos! ¡Ayer tuve que saltarme una comida y un postre! ¡No podemos llevar la dieta de los prisioneros! ¿Acaso hay hambruna? ¡Moriré de hambre! ¡Debemos acabar con el responsable de esto! ¡Necesitamos castigar a la gente humilde! ¡Ya que por su culpa no hay abastecimiento de comida! Pero de nuevo cambiamos de escena y nos muestran el salón de la autoridad de Marie Joyce donde vemos a los Gorosei y estos dicen ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí, Garling? A lo que este les contesta ¡He recibido orden de presentarme aquí! Y Topman le pregunta ¡¿De quién?! Y Júpiter dice ¡No te estás dirigiendo a nosotros como deberías, Garling! Y los demás le dicen que muestre respeto Sin embargo, este se quita las gafas y dice ¡A partir de ahora, Vegapunk York seguirá mis órdenes directas! ¡Yo seré el dios guerrero de la justicia científica! A lo que Mar se queda como ¡No puede ser! Y los Gorosei sueltan ¡El mundo se pondrá difícil! ¡Será más turbulento que nunca! Y Garling, ya sentado en el sitio de Saturno, les dice ¡Hagamos de este mundo un mundo mejor, compañeros planetas! Y nos lo presentan ya como Gorosei Figarland Garlingsei ¡Dios guerrero de la defensa científica! Luego de eso, cambiamos de escena y nos muestran el barco donde estaba Saturno Y todos gritaban ¡Ah! ¡Satansei! ¿Qué le está pasando? ¡Llamen al equipo médico! ¡Satansei! Y vemos como este se estaba asfixiando y... ¿Deshaciendo? A lo que Dol, muy asustada, se lo queda mirando y dice ¿Pero esto qué es? Vemos como Saturno seguía sufriendo y los marines que lo estaban acompañando gritaban ¡Algo le está sucediendo a una de las personas más poderosas del mundo! ¡Ah! ¿Será acaso una enfermedad? ¿Qué le ocurre, Saturnsei? Todos gritan como locos y Saturno finalmente se acaba deshaciendo mientras piensa unas últimas palabras No puede ser ¡Yo! ¡Y Musama! Y nos muestran a este muy enfadado y diciéndole ¿Cómo has sido capaz de dejar escapar a Joy Boy Saturno? A lo que en sus últimos alientos este contesta ¡Tenga compasión! ¡Nunca esperé que usaran ese poder! ¡Ah! Y vemos como Saturno finalmente se va de este mundo y los marines se lo quedan mirando y dicen ¡Ha quedado en los huesos! Después de eso nos muestran como Egghead estaba sobrevolando los cielos y se escuchaba la voz de Shaka decir No hemos podido robar el Labo Face y se escucha Atlas responder ¡York no nos dejó al dispararnos! Y Pitágoras dice La señal sigue llegando así que York puede acceder también y Edison comenta Entiendo, ¿por eso es mejor hacerlo de forma tangible? Y otro de los punks responde Hasta el día en el que la humanidad sea capaz de utilizar el cerebro del genio debemos hacerlo nosotros Y Shaka contesta Se necesitan unos 500 años ¿Hiciste que los Shimagumo flotaran? Por supuesto Para todos Vegapunks ya no está en este mundo Así podremos movernos libremente Y Pitágoras dice El único pero es que no podremos hacer inventos porque no tenemos fondos ni materiales Pero se escucha Ahí entra mi amigo Y vemos como todos se habían unido para formar un solo ser Y dicen que había que desechar todos los repuestos de York Pero luego vemos como este ser se comunica con Wetaria Y el viejo Aredas le responde ¿Cómo? ¿Pero todavía sigues vivo? ¿Qué es lo que quieres? Después nos muestran el reino Kamavaka donde desde la isla se escuchaba ¡Ay no! ¿Qué pasará? No quiero irme de este mundo Yo viviré Sé nadar Y vemos a Koala que dice Veamos Nadie sabía sobre esto Durante el siglo vacío se produjo una gran guerra Esto debido a las armas ancestrales usadas en aquel entonces Y el mundo acabó hundido hacia 200 metros en el mar Nos muestran a los revolucionarios Aunque el que más se veía era Morley Y parece que Ivankov dice Aquel que consiga el One Piece se convertirá en el rey de los piratas Y se hará de nuevo con ese poder Y Velo Betty dice No puedo esperar a ver qué pasará El mundo hundiéndose en el mar Y Sabo suelta Por eso los Tenryubito viven en el lugar más alto del mundo La Red Line A lo que Ivankov dice Tequila Wolf Vodka Wolf Ron Wolf Y Borbón Wolf Usando esclavos Llevan más de 700 años así construyendo puentes A lo que Karasu dice Sí Ahora todo tiene sentido Y Lindbergh contesta Eso iba a decir Y Morley suelta Esto no me gusta Nos muestran a Monkey the Dragon Y este dice Vegapunk Aquellos que creyeron en las palabras por las que arriesgaste tu vida No todos ellos se prepararán de una forma pacífica Apresurémonos Vamos a poner fin a esto De lo contrario este mundo se convertirá en un sitio donde la gente competirá Por quedarse con los lugares más seguros Y el editor nos comenta Esto es el inicio del caos Fin del capítulo 1125 Shikei Manga la semana que viene ¡Sí! Y bueno Nakama hasta aquí llegaría el vídeo de hoy Te dejo dos vídeos que te van a interesar Así que no dudes en echarles un ojo Recuerda suscribirte, compartir y comentar Un saludo y hasta la próxima